Para muchos, la visita a México del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pasado desapercibida, a pesar de algunas protestas aisladas de quienes lo consideran persona non grata. Sin embargo, hizo declaraciones que llaman mucho la atención por la relevancia de este personaje y su país a nivel global, y de ser la primera vez en la historia que un primer ministro de Israel, Pizazuelo Mexicano. Durante su estancia en tierras aztecas, Netanyahu apoyó la idea de la creación de un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Por medio de un tuit afirmó, es una gran idea, ya que él construyó uno en la frontera meridional de Israel que detuvo toda la inmigración ilegal. Sin embargo, en su discurso ofreció su apoyo en materia de seguridad, sobre todo en la frontera sur que una México con Centroamérica. O sea, lo suyo, lo suyo, es construir muros por todas partes. De igual forma, ofreció a Enrique Peña Nieto su cooperación respecto a la ciberseguridad. Este último tema llamó mucho la atención, pues no se dieron más detalles al respecto. Solo señaló que en esta materia Israel tiene actualmente el 20% del mercado mundial. Sin embargo, sabemos que Israel es uno de los países que más invierte en este tipo de tecnología espía. Cabe recordar el escándalo de hace un par de meses sobre el uso de Pegasus, un poderoso malware de fabricación israelí que espía las llamadas telefónicas y mensajes de texto y que fue utilizado para intervenir los dispositivos móviles de algunos periodistas. El famoso programa costó a la PGR más de 30 millones de dólares, según cifras reveladas por algunos medios impresos. Además, en una reunión con empresarios mexicanos, afirmó que los israelíes están muy interesados en invertir en México y así Netanyahu ofreció apoyar con el programa Salud Digital, que personaliza la medicina por medio de una tarjeta computarizada con el historial clínico del paciente de los últimos 20 años, integrada esta por sensores que monitorean toda la actividad física del individuo. Asimismo, habló de la necesidad de implementar tecnología en la agricultura y el campo por medio de drones que estarían sobrevolando y fotografiando las diferentes áreas y conocer así los requerimientos. Y nuevamente habla de artefactos que se han usado para espiar, para recoger información confiable de un área específica y poder usarla de muchas formas. Acompañado de una comitiva de 30 empresas israelíes, Netanyahu dijo a Peña Nieto que sabe de la gran riqueza de México, de sus recursos naturales como la minería, energía y el agua, entre otros. Y su país puede ayudar a potenciar estos recursos para que México llegue a estar entre las 10 más grandes economías del mundo. Si combinamos nuestros recursos, podemos tener un gran impacto en el mundo, afirmó. Esta última idea pone a temblar a algunos que pudieron escuchar y entender a Netanyahu, pues hablar de recursos entre ambos países es una locura, tomando en cuenta que México es rico en recursos naturales, como bien señaló el primer ministro, un país con petróleo y dos salidas al mar, con riqueza mineral y biodiversidad. Pero Israel es un país muy pobre en recursos naturales, no tiene petróleo ni agua y depende mucho de las importaciones. Su fuerte es la industria armamentista y sobre todo en el high-tech, que ha convertido a Israel en la nueva meca de la innovación tecnológica, por lo que muchas de sus investigaciones e inversiones se basan en el espionaje, la inteligencia y los servicios secretos. Así queda la duda de qué tan conveniente será para México negociar y aceptar esa tan benévola cooperación de Israel. ¿Cuánto podría costar a México una alianza de este tipo? ¿En qué términos podría serlo? Yo supongo que no solamente económicos, sino geopolíticos. ¿A dónde nos podría llevar esto? No lo sabemos bien, pero por supuesto que no es un acercamiento de cuates y ya pronto lo veremos. Por lo pronto, tratar de tocar los corazones de los mexicanos con frases como ustedes tienen la basílica de Guadalupe y nosotros tenemos el lugar en donde nació ella y Jesús, provoca más desconfianzas que otra cosa, pues los israelíes no son muy amigos de los cristianos, basta ver las guerras que han provocado en Medio Oriente. Por ello, causa más resquemor ese repentino interés en nuestro país. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.